Es tiempo de hablar de todos y cada uno de los habitantes de nuestro mundo. Un mundo que compartimos, que se transforma y crece. La vida es movimiento y el movimiento evolución. Y la evolución nuestra naturaleza. El motor de nuestra evolución es la salud de los animales, de las personas y de los ecosistemas. Estamos comprometidos con la excelencia científica en la búsqueda de soluciones para contribuir al bienestar de los animales y la seguridad alimentaria. Acompañamos al veterinario, al productor y a todos aquellos que están al servicio de la salud animal. Colaboramos con los países para sostener y mejorar la producción sustentable de alimentos. Estamos presentes en la vida de todas las personas, protegiendo lo que más quieren. Evolucionar es investigar, desarrollar y compartir tecnologías innovadoras. Es transformar el conocimiento para encontrar soluciones competitivas, mejorar continuamente y crecer. Esa es nuestra identidad. Desarrollamos vacunas y medicamentos para prevenir y tratar enfermedades en los animales y así proteger el estatus sanitario de cada país. Tenemos en nuestras manos la potencia de la experiencia y las herramientas tecnológicas para avanzar. Ampliamos fronteras, desafiamos límites, porque la salud es una sola. Nuestro equipo está en constante evolución. Valoramos a cada uno de nuestros colaboradores por su compromiso para dar lo mejor de sí. Ellos nos inspiran para encontrar nuevas y mejores soluciones para la salud animal. Trabajamos en diversos lugares del mundo, compartiendo diferentes realidades y adaptándonos a la cultura de cada país. Todos unidos detrás de un mismo objetivo. Desarrollamos, innovamos, alcanzamos nuevos horizontes. Creemos en un futuro mejor. En Biogénesis Vagó, potenciamos la evolución de la vida en todas sus formas, porque entendemos que evolucionar es integrar, transformar, ir siempre más allá. Así, nos proyectamos al mundo con el compromiso de trabajar por una sola salud, anticipándonos al futuro. Biogénesis Vagó. La evolución de la salud animal. La evolución de la salud animal.